¿Se escuchó? ¿Un bisonte? Sí, lo escuché. Veo algo ahí al fondo, amigos. Veo algo ahí al fondo. Sí, lo escuché, lo escuché. Aquí no lo escuché, lo escuché. Tranqui, tranqui. Amigos, amigos, amigos. Hermano, encontré diamantes. ¡Mátalo, sube! ¡Mátalo, no! ¡Adiós, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ahí sube! ¡Es Kala! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Mierda, mierda! Que carajo… ¡Me mató! ¡Mátalo, mátalo! ¡No, mames! ¡Mátalo, mi madre! ¡Qué pasó, mamá! ¡Escala, tenga cuidado! ¡Ala, qué susto! ¡Famine! ¡Famine! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el Famine. ¿Famine? ¿Qué? Eh, muchachos... Muchachos, ¿por qué siento que vino un boss? ¿Qué carajos es el Famine? ¡Tenemos por acá! ¡Tenemos por acá! ¡Venga, venga, venga! ¡Aquí al lado! ¡Famine! ¡A la mierda, chute! ¡Eso es un racho, láser! ¿Y qué hace? ¿Qué es esa cosa? No sé, voy a ver... ¡Tampoco, pásame! ¡Buena música! ¡No, pásame! ¡No, pásame! ¡Voy a ver, dice! ¡Voy a ver, dice! ¿Qué haces? ¡Qué haces! ¡Hermano, y ese soundtrack! ¡Hermano, y ese soundtrack! ¡Hermano, y ese soundtrack!